Estamos en febrero y todavía estamos sin novedades oficiales acerca de Pokémon Escarlata y Púrpura. Pero sabiendo que va a llegar un DLC, es normal que la salida de muchas filtraciones, las cuales algunas pueden ser verdaderas y otras falsas. Quedan 27 días para celebrar el día de Pokémon. Para recordaros, es el 27 de febrero. Recordaros chicos que este día siempre vemos las novedades que tienen preparados para nosotros la franquicia en los próximos meses y este año no va a ser diferente. Se nos informará de nuevas actualizaciones para la mayoría de juegos que ya están, como Pokémon GO, Pokémon Unite y otros. Y puede que alguna cosilla nos suelten de algún juego que estén preparando, como por ejemplo el remake de Pokémon Oro y Plata para Nintendo Switch. Pero de lo que seguro tendremos nueva información, es de los que nos espera en el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. En estos días hemos tenido un par de nuevos links con los que nos informa y nos enseñan varios anuncios con los que nos espera con esta celebración. Y la primera información que nos da y nos dejan claro es que Kalos no será un DLC. Y nos aseguran la anunciada actualización 1.2 que vimos hace unas semanas. Y que añadirán 3 nuevos Pokémon que aparecen en nuevas zonas. Esto en verdad tiene bastante sentido, ya que hay 3 Pokémon de los que nos hablan en el juego y todavía no hemos conocido. Me refiero a los Pokémon que salen en el libro. El futuro tercer legendarios y las nuevas formas de Shikun y Bilzon. Lo que no parecería extraño que habiliten una nueva zona en el área 0 para poder llegar donde se encuentran estos Pokémon y así poderlos capturar. Si fuese cierto, estos rumores no me parecería raro que fuese una actualización gratuita. Ya que estos 3 Pokémon han sido presentados en el juego base por medio de los libros. Otro de los regalos que dicen que podría llegar como regalo misterioso sería la gorra de Ash. Para poder utilizarla como cosmético y una funda para la Rotom Devs que sería esta imagen. ¿Te suena de algo? Estos regalos los recibiríamos debido a la despedida de Ash del anime. Ojo Crash, porque esta actualización gratuita parece ser que también va a contar con un parche de optimización de mejoría de las caídas de fotogramas. Y errores de movimiento de las cámaras. Cosa que ya habíamos pedido hace tiempo. Otra de las novedades gratuitas que llegaría con esta actualización sería la rebacha contra el alto mando. Así como el cambio de estadio de los combates clasificatorios. Ya que en Pokémon Espada y Escudo se podría hacer ese alto mando varias veces y los estadios están muchos más logrados. Ojo, porque también se dice que podría llegar un nuevo evento llamado las vacaciones de la pandilla del gran cráter. Que serían unas misiones con Damián y Mencia. Otra de las cosas que va a incluir esta actualización sería que tanto Miredon como Corredon podrían utilizar las MO antiguas que tenían en los otros juegos. Como Cascada, Corte, Golpe Roca. Cosa que me parecería bien ya que estos Pokémon son los que hacen esas antiguas MO pero ahora en forma de montura. Otra de las cosas que nos dicen es que nos van a presentar es el Coco Quastal Resort. Propiedad de la familia Mencia. En donde encontrarás un frente de batalla y tiendas. Idea que me parece bastante buena donde podríamos combatir contra nuevos Contrincanters en ese frente de batalla. Y podríamos conseguir nuevos cosméticos en las nuevas tiendas como por ejemplo la de esta imagen. Que nos enseñan a Mencia en 3D con un nuevo atuendo. Pero bueno, esto igual puede ser falso ya que cualquiera podría hacer una imagen así. Tendremos que esperar. Tendremos nuevas caracterizaciones como sucedió en Pokémon, Espada y Escudo también. Otra de las cosas que nos dicen es que vamos a contar con la Pokédex completa. Pero esto ya no me lo creo. Ya que como salieron los juegos no creo que se hayan matado a Zed en 3D los más de 1000 Pokémon que hay. Así que esto no me lo creo. ¿Vosotros qué opináis? Decídmelo en un comentario. Ahora toca hablar de la segunda filtración. Que esta profundiza un poco más en la parte de la historia. Lo primero que nos dice y que coincide es que tendremos una actualización gratis. La 1.2. Que en este mes nos llegará y que contaremos con un frente de batalla que está dirigido por Corellia. También añade que contaremos con dos Paradox y Futuros aparte de los vistos en los libros. Haciendo un total de 6 nuevos Pokémon Paradox. Estos serían los siguientes. Como de tipo Dragón Bicho con el nombre de Cloyte Wheel. Metagross de tipo Acero Eléctrico con el nombre de Iron Spider. Hundoom de tipo Fuego Sinistro con el nombre de Gloomy Hider. Y por último, Helioslay de tipo Eléctrico Dragón con el nombre de Iron Fire. Aparte de estos también nos dicen que el Sweet Queen Paradox tendrá los tipos de Agua Fuego con el nombre de Rated Water. Y Virizon sería Psíquico Planta con el nombre de Iron Miller. Y Cracks nos revelan el nombre y la forma que tendría el Pokémon Disco. Que sería una especie de Tortuga con el nombre de Peitorta. Y no solo eso, también nos dice que tendremos que evitar que invada Paldea con los Pokémon Paradox que está creando. No sé qué opinas de esto, pero no es la primera vez que hablo de ello. Por último, también añade que otras de las partes del DLC sería viajar a una nueva escuela. Donde conseguiremos nuevos bonus y recetas para hacer bocadillos sin la necesidad de usar hierbas místicas. Ojo, porque otra vez coge fuerza la tercera academia de la que hemos hablado mucho en los vídeos anteriores. También nos dice que todo estaría separado en tres partes. La actualización gratuita que llegará el 27 de febrero. Y las otras tres partes que serían de pago y que formarían el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Ahora bien, según toda la información de la primera filtración y de la segunda. Hay muchas cosas que tienen su lógica. Y me lo puedo creer. Pero hay otras que no terminan de convencerme, ya que nos dan mucha información sobre los parados, pero de la historia en concreto muy poca. Solo que habrá una tercera academia, que puede ser, pero solo para conseguir recetas, me dejan muchas dudas. Ahora, mi opinión. Creo que ambos links son falsos. Aunque como digo, hay cosas que si cuadran como la torre batalla, eso puede ser que acierten. Así que hasta aquí los dos nuevos links de Pokémon Escarlata y Púrpura que se han filtrado. ¿A vosotros qué os ha parecido? Bueno, si os ha gustado, dejar un buen like y suscríbete para no perderte nada de Pokémon, así como conseguir esos Pokémon Xenies que estoy repartiendo en directo. Nos vemos con mucho más aquí en el canal. ¡Adiós!